Lunita crece y mengua Y yo me mantengo en mi sed Mantengo en mi sed Yo me mantenía en mi sed Soy un cuadro de tristeza Pegadito al lado para irme Yo no soy ya quien era Ni quien yo desearía ser Ni yo quien quisiera ser Ahí viví Ni quien yo desearía ser Yo soy un mueble de tri Y te sabe que no hay Toda la paz haré Y te sabe que no hay que te conviví de reina y morita destino y dos anteriores, pero en mi álcecula, álceculorum. Amén. 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 Limpia bien todo. Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. La iglesia está hermosa. Han venido curas de todos los pueblos. En el primer responso se desmayó la magdalena. Es la que se queda más sola. Era la única que quería el padre. ¿Por qué no me das para mi niña, Poncia? Toma Llévate también un puñado de garbanzos Hoy no se dará cuenta ¡Bernarda! ¡Bernarda! Está bien encerrada Con dos vueltas de llave Debes poner también la tranca Tiene unos dedos como cinco ganzúas ¡Bernarda! ¡Ya viene! ¿Han venido todos sus parientes? Los de ella La gente de él la odia Hay bastantes sillas Sobre ¿Qué se sienten en el suelo si no? Limpia Limpia este vidriado Sangre en las manos tengo De fregarlo todo Si Bernarda no ve reluciente las cosas Me arrancará los pocos pelos que me quedan ¡Ay mujer! Es capaz de sentarse encima de tu corazón Y ver cómo te mueres durante un año Sin que se le cierre esa sonrisa fría Que lleva en la cara Contigo se portó bien Treinta años lavando sus sábanas Treinta años comiendo sus sobras Días enteros mirando por la rendija Para espiar a los vecinos y llevarle el cuento Vidas sin secretos una con otra Y sin embargo Maldita sea Mal dolor de clavo le pinche los ojos Mujer Pero yo soy buena perra Ladro cuando me lo dice Y muerdo los talones de los que piden limosna Cuando ella me azuza Mis hijos trabajan en sus tierras Y ya están los dos casados Pero un día me hartaré Me enterraré con ella en un cuarto Y la estaré escupiendo un año entero Bernarda por esto Por lo otro Por aquello Hasta ponerla como un lagarto machacado por los niños Claro es que no le envidio la vida Le quedan esas cinco hijas Que quitando angustias Que por ser del primer marido tiene dineros Las demás Mucha puntilla bordada Mucha camisa de hilo Pero pan y uvas por toda herencia Ya quisiera tener yo lo que ella Voy a oír el último responso Me gusta como canta el párroco En el paternoster cuando dijo amén Fue como si un lobo hubiese entrado en la iglesia Amén Te vas a hacer polvo la garganta ¿La garganta? Otra cosa hacía polvo yo Que aquí se va a hacer polvo la garganta Es un licence Es un licencio Lo que싸an Lleta Y sobre la garganta Entre las mujeres Dac pushing Chastro ¡Gracias por ver el video! 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 hacía. Está francamente mal. Ya me chocó a mí verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo detrás de una ventana oyendo la conversación que traían los hombres, que como siempre no se puede oír. ¿De qué hablaban? ¿Quiénes? Los hombres. Hablaban de Paca la Roseta. Anoche ataron a su marido a un pesebre y a ella se la llevaron a la grupa del caballo hasta lo alto del olivar. ¿Y ella? Ella tan conforme. Dicen que iba con los pechos fuera y Massimiliano la llevaba cogida como si tocara la guitarra. Un horror. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Contaban muchas más cosas. ¿Cuáles? Me da vergüenza referirlas. Y mi hija las soy yo. Esa sale a sus tías. Blancas y untosas que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. Es que tus hijas están ya en edad de merecer. Demasiada poca guerra te da. Angustias ya debe tener. 29 justos. Figúrate. Y no ha tenido nunca novio. No. No ha tenido novio ninguna. Ni les hace falta. No hay en cien leguas a la redonda quien pueda acercarse a ellas. Es que quieres que las entregue a cualquier gañán. Debías haberte ido a otro pueblo. Eso. A venderlas. No, Bernarda. A cambiar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. Me sirve si te pago. Nada más. Baja al arca toda esa ropa. ¿Algunas cosas le podríamos dar? Nada. Ni un botón. Ni el pañuelo con que le hemos tapado la cara. Opa. Ni el pañuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vas a hacer con ese vestido? Tenía tanta ilusión cuando me lo hiciste. Pensaba ponérmelo el día de mi cumpleaños. Ahora se va a pudrir en el armario. ¿Quién es? Magdalena. ¡Ábreme! No puedo. Magdalena, cara de hiena. ¡Mandalena! ¡Cara de hiena! ¡Mandalena! ¡Cara de hiena! Malditas particiones ¿Cuánto dinero le quedan a ustedes? Mucho ¿Y las otras? Bastante menos Mucho menos No sabes de sobra Pero te gusta oírmelo decir una y otra vez ¿Has tomado la medicina? Para lo que me va a servir ¿Te fijaste? Adelaida no ha vuelto a aparecer por aquí Su novio no la deja salir ni al tranco de la calle Antes era alegre Ahora Ni polvo se echa en la cara Ya no sabe una si es mejor tener novio o no Es lo mismo Es preferible no ver a un hombre nunca Desde niña les tuve miedo Los veía en el corral uncir los bueyes Y levantar los costales de trigo entre voces y zapatazos Siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado definitivamente de mí Eso no digas Enrique Humanes estuvo detrás de ti y le gustabas Invenciones de la gente Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta que se hizo de día Porque me avisó que iba a venir Y no vino Fue todo cosa de lenguas Luego se casó con otra que tenía más que yo Y fea como un demonio ¿Qué les importa a ellos la fe alta? A ellos les importa la tierra Las yuntas Una perra sumisa que les dé de comer ¿Qué hacéis? Aquí Llevar desabrochados los cordones de un zapato ¿Qué más da? Te los vas a pisar y te vas a caer Una menos Trae ¿Sabéis ya la cosa? No Vamos ¿Qué? Lo de Pepe el Romano Pepe el Romano viene a casarse con angustias Yo me alegro Yo también Ninguna de las dos os alegráis Magalena, mujer Si viniera por angustias como mujer Yo me alegraría Pero viene por el dinero Aunque angustias es nuestra hermana Aquí estamos en familia Y reconocemos que está vieja Y que siempre ha sido la que ha tenido menos mérito de todas nosotras La suerte viene a quien menos lo aguarda Angustias tiene el dinero de su padre Es la única rica de la casa y por eso vienen por ella Lo natural es Que Pepe el Romano te pretendiera a ti, Amelia O a nuestra Adela Pero no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa Puede que a él le guste Nunca he podido aguantar tu hipocresía Si te ve nuestra madre te arrastra del pelo Tenía mucha ilusión Es un vestido precioso Y me está muy bien Lo que puedes hacer es teñirlo de negro O regalárselo a angustias Para su boda con Pepe el Romano No lo has oído decir Pero si no puede ser El dinero lo puede todo ¿Qué piensas? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida Ya te acostumbrarás No, no me acostumbraré Yo no quiero estar encerrada No quiero perder mi blancura en estas habitaciones Mañana Me volvería a poner este vestido Y me echaría a la calle a pasear ¡Yo quiero salir! Adela ¡Calla! Pepe el Romano viene por lo alto de la calle Vamos a verlo ¿Tú no vas? No me importa Como dar a vuelta a la esquina desde la ventana de tu cuarto se verá mejor ¿Tú no vas a ir? No me importa ¡Tú no vas a hacer este vestido! ¿Pero has tenido valor de echarte polvos en la cara? No era mi padre. El mío murió hace tiempo, ¿es que no lo recuerda usted? Más debes a este hombre padre de tus hermanas que al tuyo. Madre, déjame usted salir. Después que te hayas quitado esos polvos de la cara. Suabona, ya hecho. Espejo de tus tías. Si te preocupas por las particiones, tú que eres la más rica, te puedes quedar con todo. Guárdate la lengua en la madriguera. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies por delante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. ¡Gernalba! 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 Con estas piezas de hilo podéis ir cortando sábanas y embozos ¿Para qué a jugar? ¿El de cuál de nosotras? El de todas Ninguna de vosotras se va a casar Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras Porque ninguna se va a casar Ninguna ¿Por qué la habéis dejado salir? Se ha debido escapar Me escapé Porque me quiero casar Bernarda, dame mi gargantilla de perlas Cállese usted, madre No No callo No quiero ver a estas mujeres solteras Rabiando por la boda Haciéndose polvo el corazón Bernarda Yo quiero un hombre para casarme Y tener alegría ¡Cerrada! Ayudad a vosotras Quiero irme de aquí, Bernarda A casarme a la orilla del mar A la orilla del mar A la orilla del mar Yo quiero un hombre para casarme a la orilla del mar Dios te salve a la orilla del mar Dios te salve a María ¿Qué te salve a la orilla del mar Que la vidas se chama de la ola del mar ¿Qué te salve a la orilla del mar Dios te salve a la orilla del mar ¿Qué te salve a la orilla del mar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 son este año. Vinieron de los montes, alegres, como árboles quemados, dando voces y arrojando piedras. Anoche llegó al pueblo una mujer vestida de lentijuelas y que bailaba con un acordeón y 15 de ellos la contrataron para llevársela al olivar. ¿Es eso cierto? Hace años vino otra de estas. Yo misma le di dinero a mi hijo mayor para que fuera. Los hombres necesitan estas cosas. ¿Se les perdona todo? Para hacer mujer es el mayor castigo. Tener cuidado con no abrirla mucho, porque son capaces de dar un empujón para ver quién mira. ¡Abrir puertas y ventanas, las que divisen el pueblo, el cegador piden rosas! ¡C года! ¡C edad TP! ¡C edad hany! ¡C edad! ¡C edad! ¡C edad tiona! ¡amarme enara! ¡C!!!!! ¡Gren grand! Cit truck, el locete, la luz de los componentes, por lo que hacejon que se daba ¡Bueno, cagmetje! ¿Qué te pasa? Me sienta mal el calor. No es más que eso. Estoy deseando que llegue noviembre. Los días de lluvia, la escarcha. Todo lo que no sea este verano interminable. Ya pasará. Y volverá otra vez. ¿A qué hora te dormiste anoche? ¿Por qué? Me pareció oír gente en el corral. Muy tarde. Quizá el caballo que estaba inquieto. Eso sería. Amélia. ¿Qué? Nada. ¿Por qué me llamaste? Se me escapó. Fue sin darme cuenta. ¿Dónde está el retrato de Pepe que tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras lo tiene? Ninguna. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? Una de vosotras me lo ha escondido. ¿Tienes la desvergüenza de decir esto? Está en mi cuarto y no está. Me gustaría saber quién lo tiene. ¿Alguna? Yo no. Desde luego. ¿Qué escándalo es este? Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques. Me han quitado el retrato de mi novio. No grites. ¿Quién? ¿Quién? Estás. ¡Bernarda! ¿Cuál de vosotras? Contestadme. Registra los cuartos. Mira por las camas. Esto tiene no ataros más cortas. Pero me vais a soñar. Venid aquí. ¿Qué estáis haciendo al final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede resistir? ¿Lo has encontrado? ¿Dónde? Dilo sin temor. Entre las sábanas de la cama de martillo. ¿Es verdad? Es verdad. ¡No me pegue usted, madre! ¡Todo lo que quiera! ¡Déjela, por favor! Ni lágrimas te quedan en esos ojos. No voy a llorar para darle gusto. ¿Por qué has cogido el retrato? Es que yo no puedo gastar una broma a mi hermana. ¡No ha sido broma! Que tú no has gustado jamás de juegos. Ha sido otra cosa. Calla y no me hagas hablar. Que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. La mala lengua no tiene fin para inventar. ¡Adela! ¡Estáis locas! ¡No se apedreáis con malos pensamientos! Otras hacen cosas peores. Hasta que se pongan en cueros de una vez y se las lleve el río. ¡A callar! Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. ¡Por tus dineros, madre! ¡Por tus tierras! ¡Por tus marcas! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Digo! ¡Fuera de aquí! Yo veía venir la tormenta, pero no creía que estallara tan pronto. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Lo que estás haciendo va contra la ley de Dios. Métete en tus cosas, oledora, pérfida. En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos, buscas como una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. Quiero vivir en casa decente, velo para que las gentes no escupan al pasar por esta puerta, lo quiero mancharme de vieja. Ya es tarde. No por encima de ti que eres una criada. Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí, eh? ¿Que me cierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¡Que no duermo! Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. No me desafíes, porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Trae cuatro mil bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. Angustias tiene que casarse enseguida. Claro, hay que retirarla de aquí. No a ella, a él. ¿Y tú crees que él querrá marcharse? Me tienes que prevenir algo. Aquí pasa una cosa muy grande, Bernarda. Yo no te quiero echar la culpa, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio se enamoradiza, digas tú lo que quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a la ventana le mandaste regado que no viniera? Y lo haría mil veces. Mi sangre no se junta con la de los Humanes mientras yo viva. Su padre fue gañán. Así te batí con esos humos. Los tengo porque puedo tenerlos. Tú no los tienes porque sabes bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección. No lo parece. No creo que esta sea la cosa muy grande que aquí pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Y si pasara algún día, estate segura que no traspasaría las paredes. No lo sé. ¿Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas camino del lupanar? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé en ti. Y el de mis hijas. El lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me meta en nada. Es lo que debías hacer. Obrar y callar a todos es la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio o con Adela? No me parece. Adela, esa es la verdadera novia. Las cosas no son nunca gusto nuestro. Ayer me contó mi hijo mayor que a las cuatro y media de la madrugada que pasaba por la calle con la ayunta, Angustia, si su novio estaban hablando todavía. ¡Mentira! Pepe lleva más de una semana marchándose a la una. También yo lo sentí marcharse a las cuatro. No habláis ahora por la ventana del callejo. Yo hablo por la ventana de la sala. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuida de enterarte. Madre, no oiga usted a quien nos quiere perder a todas. Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos testimonios, se encontrarán con mi pedernal. No se hable de este asunto. Hay a veces una ola de fango que levantan los demás para perdernos. A mí no me gusta mentir. Y algo habrá. Yo tengo derecho a enterarme. Tú no tienes derecho más que a obedecer. Nadie me traiga ni me lleve. Y tú te metes en los asuntos de tu casa. Aquí no se vuelve a dar un paso que yo no sienta. En lo alto de la calle hay un gran gentío. Y todos los vecinos están en sus puertas. Yo romperé tus abrazos. Martirio, déjame. Él me quiere para su casa. He visto cómo te abrazaba. Yo no quería. He sido como arrastrada por una maroma. Bernarda. ¿Qué ocurre? La hija deliberada, la soltera, que tuvo un hijo, no se sabe con quién. ¿Un hijo? Y para ocultar su vergüenza, lo mató y lo metió debajo de unas piedras. Pero unos perros lo encontraron. Y como llevados por la mano de Dios, lo han puesto en el tranco de su puerta. La traen arrastrando por la calle abajo. La quieren matar. Sí, que vengan todos para matarla. No, para matarla no. Que la dejen escapar. Que pague lo que debe. Acabar con ella antes de que vengan los guardias. Carbón ardiendo en el sitio de su pecado. No. Matadla. No. Matadla. No. Como era en un principio, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. El niño perdido y hallado en el templo. El niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre. El niño perdido y hallado en el templo. El niño perdido y hallado en el templo. Gracias. 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 Ya me voy. Os he hecho una visita larga. Espérate, mujer. No nos vemos nunca. ¿Qué es eso? Es el caballo garañón que está encerrado y da coces contra el muro. Sacadlo al corral y trabadlo. Debe tener calor. ¿Vais a echarle las potras nuevas? Al amanecer. ¿Has sabido acrecentar tu ganado? A fuerza de dinero y sin sabores. Me ha retemblado dentro del pecho. Diles que metan a las potras en el último rincón de la cuadra y que le dejen solo en el corral. No sea que no se eche abajo las paredes. ¿Y angustias cuando se casa? Vienen a pedirla dentro de tres días. ¿Dónde vas? ¿A beber agua? Puedes sentarte. Estarás contenta. Claro. Trae un jarro de agua fresca. ¿Te ha regalado ya el anillo? ¿Te ha regalado ya el anillo? Es precioso. En mis tiempos las perlas significaban lágrimas. Pero ya las cosas han cambiado. Yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedida deben ser de diamantes. Con perlas o sin ellas, las cosas son como uno se las propone. O como Dios dispone. O como Dios dispone. Los muebles son preciosos. Dieciséis mil reales he gastado. Lo preciso es que todo sea para bien. No hay motivo para que no lo sea. Ya vendré de día y con más tiempo a que me enseñes la ropa. Cuando usted quiera. Buenas noches, no es de Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde vas? Voy a llegarme hasta el portón a tomar un poco el fresco. Yo voy contigo. Y yo no me voy a perder. ¿Angustias? Quiero que te hables con tu hermana Martirio. Usted sabe que ella no me quiere. Yo no me meto en los corazones. Pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Qué cuenta Pepe? Yo la encuentro... ...distraído. Como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta. Los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le debes preguntar. Y cuando te cases menos. Habla si él habla. Y míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirlas. No preguntes. Y desde luego que no te vea llorar jamás. Debía estar contenta. Y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces. Miro a Pepe con mucha fijeza. Y se me borra a través de los hierros. Como si no tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños. Eso es cosa de debilidad. Ojalá. ¿Va a venir esta noche? No. Fue con su madre a la capital. Vamos. A la cama. Vamos. Tiene el cielo esta noche unas estrellas como puños. No las mires así. Te vas a tronchar el cuello. ¿Es que no te gustan? A mí las cosas de Texas para arriba no me importan nada. Con lo que pasa dentro de las habitaciones tengo bastante. Así te va a ti. A ella le va en lo suyo como a ti en lo tuyo. No logro ver por parte alguna la cosa tan grande que aquí pasa, según tú. Bernarda, no entremos en esa conversación. En esta casa no hay un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. No pasa nada por fuera, eso es verdad. Tus hijas viven y están como metidas en alacenas. Pero ni tú ni nadie puede vigilar el interior de los pechos. Mis hijas tienen la respiración tranquila. ¿Eso te importa a ti que eres su madre? A mí con servir tu casa tengo bastante. Sigue tu hijo viendo a Pepe a las cuatro de la mañana. Siguen diciendo todavía la mala letanía de esta casa. No dicen nada. Porque no pueden. Porque no tienen carne donde morder. A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Aquí no pasará nada. Pues mejor para ti. Tiene comer a su madre y la costeja. ¿Manda usted algo, Bernarda? Nada. Yo voy a descansar. Bernarda cree que nadie puede con ella. No sabe la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solas. No es toda la culpa de Pepe el Romano. Hay quien cree que habló muchas noches con Adela. Y otras cosas. No sé lo que va a pasar aquí. A mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Bernarda está aligerando la boda. Las cosas se han puesto demasiado maduras. Adela está decidida lo que sea. Y las demás vigilan sin descanso. Es que son malas. Son mujeres sin hombre. Nada más. Los perros están como locos. No nos van a dejar dormir. Lo que es también. Abuela, ¿dónde va usted? ¿Vas a abrirme la puerta? ¿Quién eres tú? Vaya a acostarse. Tú eres martirio. Ya te veo. Martirio, cara de martirio. ¿Cuándo vas a tener un niño? Yo he tenido este. Vamos, bañase al cama. No ves al niño porque está muy oscuro. Como tengo el pelo blanco, ¿crees que no puedo tener crías? Y sí, crías, y crías, y crías. No de voces. Yo me tengo que marchar. Pero tengo miedo de que los perros me muerdan. Me acompañarás tú a salir del campo. Yo no quiero campo. Yo quiero casas. Pero casas abiertas. Y las vecinas, acostadas en sus camas con sus niños. Y los hombres fuera, sentados en sus sillas. Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis. Pero él los va a devorar. Porque vosotras sois granos de trigo. No, no, no. Granos de trigo, no. Ranas sin lengua. Vamos, váyase a la cama. Luego tú me abrirás, ¿verdad? Seguro. Abelá. Abelá. ¿Por qué me buscas? Deja a ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? Ese hombre vino por otra. Tú te has atravesado. Sabes por qué lo has visto que me quiere a mí. Me quiere a mí. Me quiere a mí. Me quiere a Dios. No te importa que abrace a la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar cien años con angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible. Porque tú lo quieres también. ¿Lo quieres? Sí. Déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. Lo quiero. Martirio, yo no tengo la culpa. No me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí. Quemándome con sus dedos de lumbre. Perseguida por las que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. ¿Qué pasa? Sí. Sí, vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con angustias. Ya no me importa. Yo me iré a una casa sola donde él me verá cuando quiera. Cuando le vengan ganas. Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo, a mí misma me ahoga. Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha dejado sola en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Te veo como si no te hubiera visto nunca. Quítate de la puerta. Aparta. Quítate. Aparta. ¡Déjame! ¡Madre! ¡Madre! ¡Déjame! ¡Madre! ¡Déjame! ¡Madre! ¡Déjame! ¡Aparta! ¡Déjame! 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 ¡Qué pobreza la mía no tener un rayo entre los dedos! ¡Estaba con él! Aquí se acabaron las voces de presidio. ¡No distúpas más! El vino manda a nadie más que Pepe. ¡Yo soy su mujer! Entra y pregúntale. Él dominará toda esta casa. No saldrás de aquí con tu cuerpo en triunfo. No a ti que eres débil. A un caballo soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. Déjala. Que se vaya donde no la veamos nunca más. ¡Déjame! 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 Real, baby. ¿Pero le habéis matado? No. Salió corriendo con su jaca. ¿Por qué lo has dicho entonces? Por ella. ¡Adela! ¡Adela! Agua. No puede haberse marchado. Se han levantado los vecinos. ¿Por qué se esconde? Se ha metido en el cuarto donde se guardan los muebles nuevos de Agustias. ¿No quiere abrir? Abre. Abre porque echaré la puerta abajo. ¡Adela! 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 Pepe, tú irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. Llevarla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto, virgen. Dichosa era mil veces que lo pudo tener. Silencio. ¡A callar! ¡A callar! He dicho. Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos en un mar de luto. Que al amanecer den dos clamores las campanas. ¿Me habéis oído? ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio! No puedo romper mal. Suspirando yo tengo alivio. Ya no puedo suspirar. Y la conced la tierra, se va a comer mi ídolo. Comiendo mi ídolo, se está comiendo mi ídolo. Al pie del armentro estuve y no le toqué a la flor. Lunita crece y mengua, y yo me mantengo en mi sed. Mantengo en mi sed, yo me mantenía en mi sed. Soy un cuadro obesito. Ponerle al bar de armentro se va a comer mi ídolo. Concierto, en mi sed, yo me mantenía en mi sed. Gracias.